La Biblioteca Pública Municipal, la Administración La Dorada está en mi corazón y el Ministerio de Cultura presenta en el proyecto La Dorada, Río de Lectura 2021. Acompáñanos y vive con nosotros la magia del mundo de la literatura con nuestras diferentes estrategias de lectura en voz alta. Jóvenes en la lectura, aventuras, misterio y emoción en cada página. Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Clavijo Rubio, soy aprendiz del SENA, del técnico en atención integrada a la primera infancia. Voy a ser parte del proyecto La Dorada, Río de Lectura 2021, que está apoyado por el Ministerio de Cultura y la Administración La Dorada está en mi corazón. A continuación voy a leerles un pequeño fragmento del libro cuyo nombre es Mi viaje sin ti, de Alejandro Sequera, ilustrado por Cristian Zanabria. Y procedo a leerles, dice de la siguiente forma. Primera noche Esta es mi primera noche, tengo la luz de mi habitación apagada y la voz en mi cabeza dice que esto de irme está bien, que no debo sentirme egoísta por hacerlo. La noche te ayuda a entender, a pensar mejor y a aceptar. También te vuelves sincero, si miras la luna te conviertes en todo un poeta. La noche es de quien te espera. La noche es quien te espera para hablar sobre tus miedos, es la única que te escucha sin aburrirse. Con ella reflexionas hasta aceptar lo que no querías entender. Hay tantas cosas que quiero decir y aún no lo digo, aún no sabemos a dónde llegaremos, pero tenemos certeza del final, mientras tanto, aquí estamos, no podemos hacer nada para impedir. Mi consejo, el viaje, disfruta el viaje, haz lo tuyo, haz lo increíble. Allá afuera hay tanta gente que ignora los pequeños detalles, la textura de una hoja, el tono azul del cielo cuando amanece. No sé por qué las personas son así, nacieron solo para existir, se olvidan del amor, de buscar la armonía. Les gusta competir y hacer creer a los demás que son mejores, pero se olvidan de vivir. Esta noche comenzó un viaje, en él descubriremos quiénes somos, qué queremos y a dónde iremos. Esta noche es de esas en las que dan ganas de soltar, gritar y seguir. Y si queremos mirar atrás, vamos a hacerlo, sin miedo, pero ignorando la tentación de volver al pasado. Con cada paso que des, recuerda ser feliz. Con esto concluyo el pequeño fragmento del libro Mi viaje sin ti.